Doctor Fernando García, nuevamente bienvenido a la Ciudad Pereira. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esta mañana hubo un pequeño impase, pero aquí estamos. Y vamos a comenzar con un caso clínico. Mirando en mis archivos, encontré hace 32 años, publicamos en la revista médica de la Universidad de Cartagena, cinco casos de pacientes con síndrome de mala absorción, con diarrea crónica, y este es un paciente de 24 años que venía con dos años, con una diarrea maloliente, grasosa, fétida y con sangre y había perdido 15 kilos de peso. Este paciente, entonces decidimos hacerle un coprológico y observen ustedes que se encontraron larvas estrogiloides, tres cruces, y el coprocultivo mostró la presencia de crecimiento de citrobacter y de clexiela. Con ese cuadro clínico, ese coprológico, pensamos que podía tener de pronto algún compromiso de intestino delgado y le hicimos una esófago-gastrodenoscopia con biopsia buscando atrofia de vellosidad y efectivamente la endoscopia de ese entonces mostró que el aspecto de la mucosa del duodeno no era normal y las biosas comprobaron que efectivamente tenía una atrofia de vellosidades. Entonces, con eso hicimos la impresión diagnóstica de un síndrome de mala absorción secundaria, un esplu tropical. Este paciente, como ustedes ven, se manejó en ese entonces con tetraciclina, como antibiótico, ácido fólico, vitamina C, diavendazol, y utilizamos el aceite de coco y lo cierto fue que funcionó el tratamiento porque el paciente, como ustedes ven allí, aumentó 15 kilos en 28 días que estuvo hospitalizado. Entonces, el esplu tropical es una entidad que, aunque es infrecuente, en nuestras poblaciones de Centro y Suramérica debemos todavía tenerla en mente porque tiene una prevalencia que, aunque baja, en cualquier momento nos puede llegar un paciente con una diarrea crónica y que tenga como diagnóstico final un esplu tropical. ¿La diarrea crónica por qué es un dolor de cabeza para nosotros? Realmente, porque esta tabla que está en inglés muestra la cantidad de causas que pueden llevar a una diarrea crónica. Entonces, eso nos puede confundir. Además, cada asociación, cada grupo que estudia la diarrea crónica saca un algoritmo y ustedes se han dado cuenta que no son muy amigables y uno termina confundiéndose con el manejo paso a paso que uno debe hacer en un paciente con diarrea crónica. Pero afortunadamente, en este 2023, ya contamos con biomarcadores fecales, séricos, urinarios, en aliento, además de estudios endoscópicos y de imagen que nos permiten hacer con mucha tranquilidad el diagnóstico hasta en el 95% de los pacientes que nos consulten por diarrea crónica. Estos cuatro artículos que están aquí se los recomiendo, sobre todo los colegas que están en formación, aquí hay residentes de gastroenterología, los dos superiores, el de la izquierda en la parte superior es una revisión que hicieron el grupo mexicano y allí está el doctor José María Rémez, que ustedes, algunos seguramente lo han visto acá, lo hemos invitado a nuestro congreso, que se dieron a la tarea de buscar en la literatura todos los artículos sobre diarrea crónica y de 337 artículos, ellos se quedaron con 106 y de ahí hicieron esa revisión. Esa revisión se la recomiendo, es muy actualizada y les permite saber realmente cómo estamos con los métodos diagnósticos, etc. El otro es un artículo de una colega argentina que hace un abordaje diagnóstico sumamente interesante. El inferior es una revisión en gastroenterología de el manejo de la diarrea crónica acuosa y sobre todo el cuarto que es del grupo japonés donde cómo podemos hacer el diagnóstico endoscópico de una diarrea crónica. Por lo tanto, los objetivos que me trazo con esta conferencia es revisar de una manera muy sucinta los mecanismos fisiopatológicos, cuáles son las causas más frecuentes y un abordaje práctico que pienso les puede ser muy útil y algunos mensajes para llevar a casa. La definición actual de diarrea crónica según la Organización Mundial de la Salud y la American College de Gastroenterología desde 2014, ¿cuándo decimos que un paciente tiene diarrea crónica? Cuando tenga un aumento de la frecuencia y forma de las heces tipo 6-7 Bristol con una duración mayor de 4 semanas. En cuanto a la epidemiología, ya decía esta mañana que 400 millones de personas en el mundo, el 5% de la población, padece de una diarrea crónica y los pacientes mayores de 60 años, hasta el 40% pueden tener una diarrea crónica. Ese mapa mundi que ustedes están viendo allí corresponde a la intolerancia a la lactosa a nivel mundial. Fíjense que en Centroamérica y Suramérica, estamos en oscuro en ese azul, llega a un 80% y esta es una causa frecuente de diarrea crónica y que podemos diagnosticarla muy fácilmente interrogando al paciente con relación a si tolera o no la lactosa. En cuanto a la fisiología, también les decía esta mañana que ingresan al tracto digestivo 10 litros de solutos dados por 2 litros los alimentos que ingerimos y 8 litros que son producidos por la saliva, 1 litro, jugo gástrico también, la bilis, jugo pancrático y de esos se van a absorber en el intestino delgado 8.5 litros y en el colon 1.4. Es decir, estamos excretando de 100 a 150 mililitros con las heces. Cualquier situación que modifique esta fisiología, este proceso de secreción y absorción nos va a llevar a una diarrea. Y de una manera muy elemental, dos de las causas de diarrea que más vemos en la práctica, una es la osmótica. Es muy sencillo. Cualquier soluto que no se absorba va a traer agua y va a producir diarrea. Esa es la osmótica. Mientras que la secretora es cualquier lesión a nivel de la mucosa dada por un virus, una bacteria, una toxina, va a hacer que se liberen electrolitos y agua. Esta es la diarrea secretora. Pero la buena noticia es que el 70% de las causas de diarrea crónica podemos hacerlas sin que el paciente salga del consultorio, con una buena historia clínica y un buen examen físico. ¿Por qué? Porque la primera causa de diarrea crónica en el mundo es el síndrome de intestino irritable, el 50%. El otro 20% son fármacos que el paciente ingiere, alimentos y cirugías previas. Entonces, si sumamos, ahí tenemos el 70%. Con relación al síndrome de intestino irritable, recuerden que hacemos el diagnóstico con criterios clínicos que son los de ROMA 4 y nos apoyamos con la tabla de Bristol. El otro 20%, que son los fármacos, recuerden que hay más de 700 fármacos asociados a diarrea crónica. Y el 7% de todas las diarreas crónicas, uno lee en la hojita donde aparece el medicamento, puede producir una diarrea crónica. Por lo tanto, los fármacos, tenemos que insistir mucho en el interrogatorio de determinar qué fármaco este paciente viene consumiendo. Por eso, la historia clínica debe ser exhaustiva. Fíjense que hay unas imágenes a la derecha que ustedes ven de fármacos de uso común y corriente que son causas de diarrea crónica. Esta tabla que está en inglés la traje expresamente para que ustedes vean la cantidad, pero fíjense que en esta tabla que es del libro de Schlesinger aparece en la parte de abajo la cocaína y la marihuana como causa de diarrea crónica. Y en español, observen todo lo que nos puede llevar a una diarrea crónica. Antibióticos, antiácidos, antihipertensivos, terapia oncológica, medicamentos para el tratamiento de la diabetes, para el sistema nervioso central, metales pesados y productos herbales. Esta diapositiva quiero que le pongan mucha atención porque cada día estamos viendo pacientes que tienen una diarrea crónica y no nos cuentan cuando le hacemos el interrogatorio que vienen tomando estos suplementos. Batidos, test naturales que muchos de ellos contienen sustancias laxantes. Y si el paciente no nos menciona, nunca vamos a saber que ese famoso té para mantener la silueta es lo que le está desencadenando esa diarrea crónica. Por lo tanto, insisto en este tipo de productos. Cirugías previas. Miren esa tabla tan grande. Pero fíjense que en azul está la colistectomía porque es la cirugía que más hacemos y que puede llevar en el 10% de los colistectomizados a una diarrea crónica. Pero todas las que aparecen allí vamos a hacer el diagnóstico en el interrogatorio porque nos van a contar que le hicieron un bypass, que tuvo una resección entero de la válvula ilocecal, en fin. Los alimentos. La lactosa ya les había mencionado, pero hay hidratos de carbono que no toleramos. Dietas que son ricas en FOMAP pueden llevar a una diarrea crónica y sobre todo los edulcorantes. Muchos de estos productos que estamos comprando en los supermercados, los jugos enlatados, los están endulzando con sorbitol y con fructosa que no son absorbidos y eso puede llevar a una diarrea crónica. El abuso del alcohol está claramente identificado que puede ser una causa de ella. Los que toman grandes cantidades de café también, las bebidas energizantes que están muy de moda y el chicle. Uno pensaría cómo que el chicle, pero los grandes masticadores de chicle eso los endulzan también con fructosa y con sorbitol. Entonces el chicle aparece también como una causa de diarrea crónica. Entonces nos queda el otro 30%, que es el que supuestamente nos va a generar el problema diagnóstico. Pero dentro de ese grupo tenemos además que el 15% son causas muy frecuentes. Cáncer de colon, enfermedad celíaca, una enfermedad de crón, colitis ulcerativa y parásitos como la diardia o la meba. También está el VIH, SIBO, tuberculosis intestinal, diarrea, por ácidos biliares, la insuficiencia pancrática, exocrina, radio y quimioterapia. Ya en las infrecuentes vamos a encontrar los linfomas, los tumores metastásicos, la colitis microscópica, la mastocitosis, la amiloidosis, hipertiroidismo y podemos también encontrar la enfermedad de Whippen, la infangentasia intestinal, insuficiencia mesentérica, la enfermedad de Edison, cristoporidium y los checkpoint inhibitor que son medicamentos para tratamiento de cáncer. Y ya como causas realmente muy raras tenemos los tumores secretores como son gastrinomas, bipomas, tumores carcinoides, somatostatinomas y glucanonoma. Entonces, voy a insistir en la historia clínica porque la historia clínica nos va a dar toda la información para poder determinar qué ha llevado este paciente a esta diarrea crónica. Si esta paciente ha estado en países donde son endémicas ciertas enfermedades tropicales, por ejemplo, mi hija estuvo en Marruecos al final del año pasado y allá el grupo con quien viajó terminó con una diarrea severa y de tal suerte que es importante determinar a qué sitios el paciente ha estado antes de consultar. Los alimentos que ya les dije, los medicamentos y sobre todo estas enfermedades que se asocian a diarrea crónica, la diabetes, enfermedades de tiroides y las autoinmunes. Ahora, si el paciente nos refiere que viene con fiebre, con pérdida de peso, dolor abdominal y cierta diarrea nocturna, pues eso también ya nos orienta hacia el probable origen de esta diarrea. Pero lo primero que debemos que eliminar es la falsa diarrea. Entonces, un paciente anciano, mi abuelo está con diarrea, lleva meses así, vamos a ver que lo que tiene es una incontinuación, tiene esa fecal. Y eso lo podemos determinar en el consultorio. O tiene un gran prolaxo rectal, por eso el examen debe incluir el tracto rectal y sobre todo hay una diarrea por rebosamiento que es el paciente con constipación severa que toma la alzante y después termina con una diarrea y como eso lo sigue tomando, entonces tiene una diarrea crónica y vamos a ver que eso no es una verdadera diarrea. Ahora, cuando ya tenemos el paciente ahí en la camilla y él nos refiere que las heces son grasosas de gran volumen con borborismo, con meteorismo y el dolor es periumbilical, vamos a pensar que el origen va a estar en el intestino delgado. Pero si este paciente nos dice que las heces son de poco volumen, con sangre, tenesmo y el dolor es en cuadrante inferior o en el marco cólico, vamos a pensar que el colon es el órgano que está afectado. Y el examen físico nos puede dar luces también. Por ejemplo, si le examinamos la boca y tiene una macroglosia como ustedes la están viendo allí, podemos pensar perfectamente en una hemiloidosis o si tiene una dermatitis herpetiforme en una enfermedad celíaca o si tiene un nódulo tiroideo en un carcinoma medular de tiroides o si tiene un flushing en un síndrome carcinoide o si tiene un eritema necrolítico migratorio en un glucagonoma o si tiene esta hiperpigmentación en las manos en una enfermedad de adenso. Pero los tumores neuroendocrinos que son los más raros que producen diarrea crónica, fíjense que tienen algunos datos clínicos que nos pueden orientar. Por ejemplo, si esta diarrea es acuosa, abundante, de gran volumen y el paciente hace hipopotasemia severa, debemos pensar en un bipoma. O si tiene antecedentes de que hubo operado de la vesícula, hace episodios de hiperglicemia y tiene una esteatorrea en un somatatinoma. Pero si el paciente tiene antecedentes de que es diabético en un eritema necrolítico migratorio, ha hecho episodios de trombosis venosa profunda y estado depresivo en un glucagonoma y si el paciente hace episodios de hipoglicemia con hipopotasemia en un insolinoma. Entonces, ¿cuál es el abordaje práctico que yo les recomiendo en este 2023? Ya sabemos que el 70% está en esos tres grupos que lo vamos a diagnosticar en el consultorio. Pero como no hemos podido llegar al diagnóstico, aquí ya nos vamos a apoyar de una serie de marcadores bioquímicos. Vamos a ordenarle una PCR, una velocidad de sedimentación, VIH, una TCH, perfil hepático, perfil renal, perfil también la serología para enfermedad celíaca, un proteinograma y sobre todo las heces. Debemos saber qué características tienen esas heces. Vamos allí a estudiar la calprotestina fecal. Fíjense que está en robo porque es un marcador muy importante de inflamación. Además, la lactoferrina fecal, la presencia de glucocitos en heces, el pH de las heces, si hay grasa o no y vamos a hacer cultivo para clostridioides difíciles y un ionograma fecal. Entonces, nos vamos a encontrar con tres escenarios. Primer escenario, el paciente con fiebre, dolor abdominal, tenemos heces con sangre, poco volumen, con moco, sangre, es una diarrea inflamatoria. ¿Qué vamos a hacer? Una iliocolonocopia con bióxido. Segundo escenario, son heces grasosas, voluminosas, difícil de eliminar el paciente y este doctor se pegan en la taza y no hay forma de sacarlas de allí. Ese paciente tiene esta característica, es una diarrea grasa. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a evaluar el intestino delgado. Tercer escenario, son heces líquidas, abundantes, nocturnas, de esas características como ustedes observan allí, vamos a hacer el diagnóstico de una diarrea acuosa. pero aquí tenemos que diferenciar si es secretora o si es osmótica. Por lo tanto, nos toca evaluar tanto el intestino delgado como el colon. Veamos entonces la primera situación. La primera situación es el paciente que tiene la diarrea inflamatoria. Hacemos una iliocolonoscopia y esta mucosa encontramos que es anormal. Así vamos a hacer el diagnóstico de una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, un cáncer de colon o una colitis amebiana. Pero, si llegamos al ilión, podemos determinar que el paciente puede tener una TBC ileal, un linfoma ileal, una interitis por radiación o este tipo de microorganismos que pueden llevar a una ileitis también como la yersinia, ciclospora o el citomegalovirus. Pero si la mucosa es normal y este es uno de los mensajes, nosotros vemos pacientes que nos consultan por diarrea crónica y ya traen dos, tres colonoscopias hechas sin biopsia porque fueron normales. Entonces, ya nosotros en el posgrado nuestro ya es un protocolo que todo paciente que se le da una endoscopia, una colonoscopia por diarrea se le tiene que tomar biopsia segmentaria en colon izquierdo y en colon derecho. ¿Por qué? Porque la histología nos puede hacer el diagnóstico de una enteritis o una colitis ocinofílica, una colitis colágena, una microscópica, una linfocítica o una amiloidosis que son diagnósticos histológicos. Y si no tomamos biopsia, nunca vamos a determinarlo sobre todo en los estadios iniciales. Porque hay una amiloidosis avanzada pues ya el paciente tiene otros compromisos de otros órganos, en fin. Bien, si estos estudios fueron negativos nos vamos a apoyar de un entero TAC, de una entero resonancia o de una cálsula como método no invasivo. Si estos no nos hacen el diagnóstico vamos a hacer una enteroscopia que está Jorge con biopsia y Carla también y nos van a colaborar para hacer el diagnóstico. Vamos al segundo escenario, la diarrea grasa. ¿Cómo evaluamos el intestino delgado? Aquí lo que tenemos que ver es que las diarreas en el intestino delgado se pueden dar por dos situaciones que son las siguientes. Uno, mala absorción. ¿Qué es lo que ocurre allí? Que la mucosa es la que está alterada, por lo tanto no se logra absorber nada, es decir, el daño está en la mucosa. Mientras tanto, en la otra situación la mucosa está normal pero el problema es lo que está entrando en la luz que es la que está generando la diarrea. Es lo que entonces se llama una mal digestión. En el primer caso podemos hacer un test de sudán en grasa y se cuentan los glóbulos rojos si son mayor de 100 en un campo de alto poder significa que se está eliminando la grasa. Porque el otro método que es el de la recolección de heces durante tres días eso es tan engorroso, tan dispensioso que leí en un artículo reciente en Inglaterra ya lo prohibieron. Es porque hay que llevar tres días seguidos ese potecito y eso se emulsiona y después estudiar la cantidad de grasa eliminada. Eso realmente no es muy agradable. Entonces, no podemos apoyar con un test de decilosa, una endoscopia con biopsia o una cálcula endoscópica o una enterocopia con biopsia y así vamos a hacer el diagnóstico de una enfermedad celíaca, una enfermedad de Whipple o un esprud tropical. Mientras tanto, por el otro lado de la mal digestión, lo primero que vamos a pensar es en el páncreas y en el páncreas nos vamos a encontrar con la insuficiencia pancrática calzocrina o una mala absorción de ácidos biliares. ¿Y cómo corroboramos esto? Con una prueba de aliento de hidrógeno metano en la tasa fecal o podemos usar el ácido taurocólico marcado con selenio para determinar la mala absorción y nos apoyamos con un TAC, una ultrasonografía endoscópica o una resonancia magnética. Así vamos a hacer el diagnóstico de pancreatitis crónica de un SIBO o una mala absorción de sales biliares. En cuanto a la diarrea acuosa que ya sabemos que son dos tipos, ¿cómo los vamos a diferenciar? Clínicamente la osmótica tiene una característica muy sencilla. El paciente mejora con el ayuno. ¿Por qué? Porque es que ese soluto es el que está generando la diarrea. Entonces, no le damos nada y se para. Pero, si queremos corroborar, vamos a estudiar la brecha iónica. Entonces, hacemos este estudio y la homologedad de las heces va a estar aumentada mayor a 100.000 moles por kilo. En este caso, primero la lactosa. Hacemos exclusión de esa sustancia y tenemos que pensar en los antiácidos, sorbitol, leche de magnesia, lactulosa. Eliminamos y mejora el paciente. Viene el otro grupo. La secretora es una diarrea que es profusa, acuosa, nocturna y esa no mejora con el ayuno. Entonces, allí hacemos la brecha iónica y esta va a ser inferior a 100.000 moles por kilo. Allí debemos pensar en los tumores neuroendocrinos, los que ya les había comentado que representan en el menos del 5% y nos vamos a apoyar cuantificando gastrina, BIP, calcitonina, ácido mandélico y buscamos el tumor con un TAC, una resonancia, una cálsula, una icondoscopia, un PET, un PET-TAC o un PET con fosfodeoxiclucosa para determinar el tumor que está generando este problema. Y no podía terminar sin mencionar una diarrea que esa sí puede ser difícil que la diagnostiquemos. Primero, porque es intencional. Generalmente son mujeres trabajadoras de la salud con acceso fácil a fármacos, múltiples consultas, hospitalizaciones, le han hecho todo y resulta que es que ella ingiere de manera abrupta, de manera muy silenciosa su laxante y cómo vamos a saber, se imaginan. Entonces, aquí tenemos que hacer el papel de detective. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nosotros en orina buscamos antraquinona, fenortaleína, bisacodilo y en las heces magnesio y fosfato y así descubrimos a este paciente que nos tenía sin poder determinar la causa. Como ustedes verán, el tratamiento va a depender de la etiología de la diarrea crónica. Entonces, los mensajes para la casa ¿cuáles son? La diarrea crónica es un verdadero reto diagnóstico en la práctica clínica, pero el síndrome intestino irritable, los fármacos, alimento y cirugía son responsables del 70% de ellas. El 30% son los tres escenarios que les dije, diarrea inflamatoria, grasa y acuosa, pero un abordaje clínico racional con una buena historia clínica, un buen examen físico, determinación, las heces, estudiarla muy bien, biomarcadores, examen endoscópicos y de imagen, nos permite el diagnóstico del 95% de ellas. Muchísimas gracias. Doctor Fernando, muchas gracias por su excelente conferencia.